La declaración más relevante de la jornada ha sido la de Carlos García Danero en la tribuna del Congreso donde ha dicho que es una vergüenza que el gobierno se baje los pantalones ante Bildu. Vamos a escucharle. Le voy a decir que el pacto que hicieron ayer con Bildu es una vergüenza, es una ignominia, es absolutamente indignante. Le voy a decir porque con Bildu no se puede pactar nada, con Bildu Batasuna. Pero pactar con Bildu Batasuna, algo que tiene que ver con la Guardia Civil, es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles, un insulto. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes Guardias Civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a Guardias Civiles y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Tremendo el rapapolvos lanzado desde la tribuna del Congreso. Bueno, pues ya está con nosotros Carlos García Danero, se encuentra con nuestro compañero Josué Cárdenas. Vamos de nuevo a la carrera de San Jerónimo. Adelante, Josué. Pues así es, compañeros, estamos con el hombre del día, Carlos García Danero, gracias por atender a 7NN. ¿De dónde ha nacido, Carlos, esa vehemencia, esa contundencia para decirle a Sánchez, oiga, usted ha vuelto a pactar con Bildu y esto significa echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra? Bueno, sale de la indignación, ¿no? Porque al final, yo lo he dicho siempre, que con Bildu Batasuna no se puede pactar nada, pero pactar cualquier cosa relacionada con la Guardia Civil por parte, o sea, con Bildu Batasuna, es que me parece, bueno, lo que he dicho en la intervención, es que te sale del alma. Es que, ¿a quién se le ocurre? A ver, que es que estos tíos han hecho lo que han hecho. Y entonces, tú, pero ¿cómo dejas a la Guardia Civil todo lo que ha pasado, todo lo que he relatado yo, que todo es que es historia viva de España, ¿no? Es darles, o sea, a mí me parece que es dejar a la Guardia Civil en una situación límite, al conjunto de los españoles, es reírse de la gente, me parece un escándalo tremendo, ¿no? Pero vemos que cada día dan un paso más. Y vuelvo a insistir, es que es independientemente de que critique todos los pactos que hace con Batasuna, que lógicamente no habría que hacer, pero ya con la Guardia Civil me parece que han pasado todas las líneas. ¿Y cree que esa contundencia falta en la política española? Es decir, faltan diputados que se suban, sin papel y sin nada, y le digan a la cara a Sánchez lo que se merece. No, bueno, yo ahí no voy a entrar. Yo creo que estilos hay de todo, y quiero decir, y la gente hace un trabajo fenomenal, ¿no? Se pueden decir las cosas de una forma o de otra. Yo hoy la verdad que te sale del corazón y del alma, ¿no? Porque es que ves semejante indignidad y someter a todo un país y, desde luego, a la Guardia Civil que ha dado su vida por España, que es que ha sido un objetivo fundamental de la banda terrorista, los más perseguidos, casi 300 personas de la Guardia Civil, los niños... Es que es tal barbaridad todo, y que Sánchez, una vez más, es que ni lo mira ni lo piensa, es que no tiene ponerlos ahí en el centro del tema y que sea Bildu quien decida cuál es la suerte que tiene que correr la Guardia Civil. Es que es tal insulto a todo y tal ignominia que, ya te digo, pero el estilo cada uno tiene el suyo y yo creo que tampoco es justo el decir... Y usted que conoce a Navarra como la palma de su mano, ¿qué supone expulsar a la Guardia Civil de tráfico? Porque Bildu nos vende el relato de que hay odio hacia la Guardia Civil en Navarra, de que no se la quiere... No, a ver, es absurdo porque, o sea, el objetivo de Bildu siempre ha sido Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército, y el resto de las policías también le van sobrando porque también ha atacado a las policías autonómicas, ¿no? Pero bueno, siempre la expulsión en Navarra, por supuesto, a ver, que yo cuando os digo que no es gente que venga de fuera, o sea, que son funcionarios, que su trabajo es ser Guardia Civil, como el que es fontanero, como el que es abogado, que es que parece, a veces hablamos de la Guardia Civil, que parece que son unas personas que salen de no sé dónde, no, no, que son personas como los demás que viven en Navarra, que tienen sus hijos en Navarra, que estudian, que tal, y que hacen una vida como los demás y que, desde luego, son queridos, pero sin lugar a dudas, ¿no? Evidentemente hay una parte que les gustaría que se fueran, como digo, como la policía, etcétera, pero en líneas generales, lógicamente, es un cuerpo querido, como yo creo que en el conjunto de España, ¿no? El último bolaños ha conseguido usted sacarle también, de alguna manera, de quicio, y ha empezado a gritar, ha dicho que a ETA le ha vencido la democracia, le ha vencido Zapatero, ¿qué le ha parecido? Porque le hemos visto ahí en el estrado en una posición férrea. Bueno, es evidente que le he tocado, por lo cual eso ya, pues yo creo que es importante, ¿no? Y, pero a mí me hace gracia, porque cuando les conviene dicen, no, ETA la conseguimos entre todos y tal, y cuando les echas en cara alguna cosa, entonces han sido ellos, han sido ellos, pero una realidad está ahí, y al final, ellos están pactando con Bildu Batasuna, y Bildu Batasuna dice a los cuatro, o sea, por todos los lados, que ETA mereció la pena, que ahí está su existencia, y no solo eso, sino que con una gravedad tremenda, hay que recordar que con la ley de memoria, cuando se cambia el año, hasta el año 83, el año de la transición, por decirlo así, lo que estás haciendo, entre otras cosas, es legitimar todos los asesinatos a la banda terrorista, desde el año, desde que empezó a matar, hasta el año 83, porque estás diciendo que en España no había una verdadera democracia, y que ellos eran unos, como dicen ellos, unos gudaris, unos luchadores que lo hacían por la libertad, o sea, que con este gobierno... Bueno, dejamos a Carlos García Barreno, que hoy tiene un día complicado, pero bueno, que nosotros, ya les digo, les hemos querido tener al hombre del día, con esa contundencia, lo están viendo por todas sus redes sociales, diciéndole no a ese pacto, a ese nuevo pacto entre Bildu y PSOE, en los presupuestos generales del Estado. La indignidad de pactar con Bildu y de pactar encima sobre la Guardia Civil. Gracias, Josué, un abrazo.